Este es uno de los instrumentos más grandes del mundo Y seguro muchos dirán que es un violín gigante Bueno, algo así Pero su nombre real es el octobajo Y sonaría algo así Bueno, es mentira Su sonido real es este Disculpame por desilusionarte Pero acaso pensabas que esa cosa monstruosa Tendría el sonido de un violín Pesa como 100 kilogramos Y mide casi 4 metros Si te gustó el video no olvides suscribirte Y activar la campanita